Sé que estás ahí, en medio de la multitud En medio de ese mar de caras que me enamoran Ahí estás tú, estás ahí ¿Cómo te digo que te vi? Que en la función de ayer estabas Y si te gustó, también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan enamorada Es una lágrima besando la sonrisa Es la que llena la pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa la pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú no sepas nada No sepas nada No, no, no No, no, no No, no, no Un afán No, 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 no Gracias por ver el video.